hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca como pueden haber visto en el unboxing que hice hace unas semanas o meses atrás voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo me compré una multi herramienta distinta diferente que es la lederman 3 la lederman 3 fue lanzada en el chop show de las vegas el 2015 y fue creada o ideada por el CEO de lederman o el gerente general como le quieran poner después de que tuvo un incidente en uno de los parques de disney al tratar de entrar lo vieron con su multi herramienta y como tenía un cuchillo encontraron que era una amenaza y no lo dejaron entrar hasta que la fuera dejar el hotel y de ahí en adelante empezó a pensar en cómo hacer para andar trayendo una multi herramienta sin que uno tenga que pasar por esas cosas incluso el poder volar en vuelos comerciales sin que la TSA en estados unidos la fuerza que regula el ingreso a los a los aviones en los aeropuertos tenga problemas con que uno ande con una pulsera o con una multi herramienta en este caso claro llegó a la solución de la pulsera es difícil de encontrar todavía porque el primer año y la venta ha sido exclusiva para cabelas cabela es una empresa que vende temas de outdoor en estados unidos armas cañas de becas de todo lo que se le ocurra y como la que ven aquí existen cuatro modelos está esta en color acero inoxidable si es que uno le puede dar un color a este color existe en negro la versión negra cuesta como 50 dólares más que esta versión me compré yo la más barata y hay dos versiones que van a salir más adelante que además de tener la multi herramienta incorporan un reloj suizo aquí sin embargo a la fecha como ya lleva un año está en el mercado se pueden encontrar en amazon o en otras tiendas links especiales los links son estas partes de la pulsera llevar entrar más en detalle en donde se pueden ajustar a distintos tipos de relojes y distintas marcas voy a dejar un link acá abajo en donde las pueden encontrar por si es que están interesados el material de esta pulsera es acero 17 4 es un acero inoxidable y en la versión negra la versión negra es anodizada o anodizada y ocupa el mismo acero pesa con todos los links aquí están casi todos yo saqué dos links para que me calzara bien en mi muñeca 168 gramos el ancho son 3,05 centímetros y la fabricación de los links se hace con por acero fundido o sea en un molde se inyecta el acero a diferencia de otras herramientas otros artículos en que es un bloque de acero y una y una máquina hace la forma cuando viene de fábrica cuando no se lo saca de la caja viene con nueve links como les decía hace un rato los links con cada una de estas partes de la pieza de la pulsera vienen nueve en este momento yo estoy con siete porque saqué dos y con los nueve links uno tiene 29 herramientas hay links de anchos mayores a otros viene con un link más delgado y esto permite hacer un ajuste fino al tamaño de la muñeca de la persona que lo va a usar en estos momentos todos los links que existen o tienen herramientas de paleta o de cruz o hexagonales y no tienen torx según lederman en luego va a empezar a sacar links distintos que uno va a poder comprar para ir ajustando la herramienta al gusto de cada uno tiene algunas otras cosas choras voy a pasar rápidamente por cada una de las cosas que tiene tiene una brelata en la parte de aquí que es donde se cierra la pulsera además de cerrar la pulsera permite 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 utilizar juegos de dados como pueden ver puedo poner distintos juegos de dados las desventajas que yo no ando trayendo estos juegos de dados conmigo por lo tanto no sé si están cómodos sin embargo se los quería comentar después hay un link bastante interesante en donde tiene un pin para sacar los las tarjetas de sd de los teléfonos y se pueden ver ahí para cortar papeles abrir caja cierto cortar winchas para corte etcétera y por este otro lado tiene una punta de carbide para quebrar vidrio para utilizar cada uno de estos links uno tiene que sacarse la pulsera elegir la herramienta que va a utilizar y utilizar el resto de la pulsera como mango para utilizar la herramienta la desventaja que veo yo con el uso que le he dado es que las herramientas son de muy poco alcance por lo tanto si el perno tornillo o lo que queramos utilizar tuerca está muy profundo en algún lado no voy a poder utilizar la herramienta porque no voy a poder llegar a él y eso pasa con todas las herramientas que hay en la pulsera lo otro que tiene uno puede ir cierto elegiendo las herramientas ya sea de cruz de paleta y se fijan acá hay unos sacados hexagonales porque también sirve para desatornillar tuerca con la diferencia que en vez de utilizarlo así hay que utilizarlo así y uno puede mover ahora para una persona que anda en bicicleta dado que los tornillos están a una distancia que permite utilizar la herramienta es una buena herramienta creo yo algunas personas pueden considerarla que a lo mejor es poco útil por la razón que les explicaba recientemente pero también se es súper chora la muñeca y me permiten darla trayendo para todos lados lo otro que descubrí revisando esta pulsera es que en algunos links como el que aquí por ejemplo si se fijan tiene un orificio con una forma bastante particular y esa forma particular funciona con otras herramientas lederman estas son las que vienen las multi herramientas se pueden comprar aparte y si se fijan caen perfectamente en ese lugar sin embargo sigo considerando que igual es bastante incómodo para utilizar pero la funcionalidad está ahí y quería mostrársela yo hasta el momento lo he usado re poco lo que más ha usado es la herramienta para abrir caja y algunas herramientas de cruz y para ajustar mi mira telescópica algunas herramientas hexagonales como les decía los links se pueden retirar o cambiar les voy a mostrar se puede utilizar incluso una moneda de 10 pesos acá tengo los links que saqué y como pueden ver uno desatornilla y puede ir cambiando o ajustando los links yo estos links los saqué porque básicamente por ejemplo este corte es para tanques de oxígeno yo no utilizo tanques de oxígeno estas herramientas hexagonales no las uso mucho y por lo tanto preferí sacar estas y no otras seguramente más adelante uno se va a ir ajustando cierto a depender de las necesidades de cada uno y que link sacar como pueden ver es una herramienta bastante chora diferente el precio no sé si se los dije son 165 dólares y vuelvo a repetir no sé si vale la pena como multi herramientas pagar esa diferencia pero si es que uno considera las multi herramientas que traen más por decirlo de alguna manera la joyería para hombres encuentro que es una buena compra yo hasta el momento no estoy arrepentido y espero que en el transcurso de los meses poder sacarle más provecho bueno eso es espero que esta revisión les haya sido de utilidad si les gustó el vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad vamos a ver